Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena de mucho calor Buenas tardes Gustavo, damos comienzo a esta nueva síntesis de noticias no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Máximo 89.9 o nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son Instagram, Youtube, Twitter y Facebook donde publicamos las últimas novedades de 9 de julio y sus alrededores y todo está siendo presentado por Lotto Plus otra manera de jugar, apostar y ganar el adicional a la buena suerte y aprovechamos también para mencionarles que a 91 años del natalicio de Humberto Eco fue quien popularizó cómo escribir un libro y anteriormente había escrito otro trabajo llamado Cómo escribir una monografía de enorme utilidad a todas las personas que escribían, que investigaban no sólo una monografía y la tenían que presentar en sus ámbitos académicos sino también enseñó cómo se escribe un libro exactamente, fue un italiano que se convirtió en un gigante de letras autor del nombre de la rosa, entre otras obras famosas bueno, y un hombre que también invitó a pensar mucho en semiología, en literatura bueno, hoy lo recordamos precisamente al recordarse ese deceso y hizo grande todas sus obras que trascendieron a Italia su país natal y vamos con el primer servicio ya que estábamos hablando del tiempo y las altas temperaturas exactamente, Gustavo, mucho calor el día de hoy tuvimos una temperatura de 31 grados y una humedad de un 15% bueno, y la máxima llegó a 37 grados increíble, eh y viene por más muy elevada bueno, comenzamos con la primera noticia la STAIS programó un corte de energía para este viernes es en la mañana y alcanza un sector de la ciudad aledaño a Mitre y Antártida, Argentina si, le ponemos la referencia es más, me jamás abarcativo pero para que ustedes lo tengan presente arranca a las 7 de la mañana hasta el mediodía así que prepárense toda esa zona de viviendas de trabajo y demás por eso las 6 avisa con tiempo para que cada uno tome los recaudos y sepa que ese corte de energía eléctrica así que tenerlo presente exactamente bueno, poner a cerrar los teléfonos y espero que sean pocas horas por otro lado una campaña convoca al uso de casco y a cuidar más la vida que el bienestar material es la ONG Luchemos por la Vida donde muestra un accidente de un joven muy preocupado por su celular que por el tránsito mientras conduce una moto bueno, esta campaña con ese video que recomendamos verlo y seguirlo con atención está en cadena9.com muestra una realidad que le damos más importancia a los temas materiales a lo cotidiano que al manejo han suscitado se han suscitado muchos accidentes como consecuencia que la gente va manejando agarra el celular para contestar para escribir y ahí se producen precisamente esto ha ocurrido en ruta algunos lo pueden contar otros han fallecido en moto no solo el uso del casco sino que vas pensando más en otra situación que en el manejo y vemos en localidades como 9 de julio también un tema altamente preocupante el colectivo las familias con bebés de criaturas muy chiquitos 4, 5, hasta 6 personas en una misma moto sin casco bueno estas son las reflexiones que convoca precisamente esta ONG Luchemos por la vida para que entre todos pensemos como cuidarnos y conjuntamente con ellos ser cautelosos a la hora del manejo por otro lado Vialidad Provincial considerará ser una rotonda en ruta 65 y acés surquiza a 9 de julio surge de la reunión entre funcionarios bonaerenses con el gobierno local y la presencia del Frente de Todos bueno ayer les dábamos cuenta de esta información o de esta reunión hoy conocimos más detalles a través del Frente de Todos donde si bien se habló de la posibilidad de poner reducidores de velocidad en un semáforo no se descarta una rotonda en la unión de la ruta Provincial 65 con el acceso de Urquiza que por otra parte mucha gente también lo está pidiendo no solo va a servir de reducción de velocidad sino también de extremo cuidado hacia eso se está trabajando con parte de Vialidad perdón de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y ayer se hizo esa reunión al respecto vamos a ver cuáles son las recomendaciones precisamente del organismo bonaerense por otro lado un nuevo semáforo ordenará el tránsito en Avenida Urquiza y San Juan además se proyecta que Avenida Urquiza sea solo de tránsito por ambas manos y que no se pueda doblar en los cruces de las calles bueno presten atención a esto que les vamos a ir contando con Candela se está trabajando para que en las próximas horas funcione un semáforo en un cruce de calle muy importante que es San Juan y Urquiza la que estábamos haciendo referencia que une la ruta fíjense ustedes la ruta 65 con el acceso al presidente Perón y ahí se dobla mucho y hay mucho tránsito y se va a otro sector de la ciudad atrás de la vía como se dice vulgarmente camino hacia la ruta nacional 5 pero presten atención a lo que les vamos a estar contando muchos de ustedes que transitan por la ciudad han observado un cartel que prohíbe girar a la izquierda en Urquiza yendo de avenida hacia Irigoyen por Irigoyen es decir uno va por Urquiza camino al acceso a Perón a Corrientes a Santa Fe y ya no va a poder doblar ya no puede doblar a la izquierda por la calle Hipólito Irigoyen mucha gente se está preguntando ¿por qué ese cartel? justo enfrente hay una estación de servicio como dato para que se ubiquen mejor ¿por qué ese cartel? bueno les vamos a adelantar lo que se viene ¿qué es lo que se viene? la avenida Urquiza solamente va a quedar de circulación en las dos manos es decir hacia la izquierda no se va a poder doblar pero uno si viene por Santa Fe y lo puede hacer a la derecha no va a tener ningún problema no va a poder hacer cuando viene del otro lado si quiere doblar en Corrientes lo puede hacer en Irigoyen lo mismo es decir para evitar que se cruce por la avenida va a quedar solamente de tránsito ida y vuelta por las dos calles se lo estamos adelantando para que empiecen a tener recaudos para que presten atención en el tránsito y también para que se eviten accidentes máximos con lo que acabamos de contarles de esta ONG Luchemos por la Vida que hace al tránsito y también a lo que se viene ahora el 9 de julio por otro lado se están estudiando otros puntos para poner más semáforos no solo el caso de Urquiza que recién Candela le estaba contando con Urquiza sino también hay otros puntos que se están evaluando precisamente para que haya semáforos así que preste atención al tránsito que lo vamos a estar informando constantemente de todas las novedades más noticias avión sanitario salvó un bebé prematuro y llegó para brindar por año nuevo el exitoso vuelo demoró 35 minutos y su llegada a la ciudad de La Plata fue a las 23.15 del 31 de diciembre fue el último vuelo sanitario dijo el piloto Daniel Capa a Cadena 9 que resaltó que su labor está siempre al servicio de la población bueno fíjense ustedes los datos que estaban contando Candela al narrar los hechos hoy Cadena 9 habló con el piloto le agradecemos enormemente ese gesto que tuvo con el medio conjuntamente nos fue contando todo como se hizo las costumbres que tienen en este tipo de de emergencias de urgencias pero esto era un caso extremo una criatura que nació con 27 semanas fueron 40 semanas el alumbramiento estaban muy por debajo de ello un kilo bueno y se armaron todos los cuidados del hospital de Pehuajó para que sea trasladado a Junín y de esa manera hoy la criatura está con los recaudos del caso en incubadora pero va viviendo el director del hospital de Pehuajó es el doctor Claudio Rosel oriundo de Junín él sabe en la región lo que cuenta cada hospital sabía que en Junín estaba esa posibilidad cuando los médicos le cuentan el cuadro de situación rápidamente le llamó al ministro de salud de la provincia de Buenos Aires lo interiorizó de la situación y el resto de la historia ya por todos conocidos y mucho más los detalles que nos dejó precisamente hoy en Cadena 9 que tienen la nota en el canal de YouTube de Cadena 9 por parte del piloto Daniel Capa le agradecemos ese gesto en otras noticias emergencia agropecuaria 12 productores presentaron informes Hugo Enríquez vicepresidente de la sociedad rural señaló que la zona de presentación tiene en común denominador a Neón y Quiroga la zona sur del partido fue la menos afectada al mismo tiempo resaltó la baja concurrencia de productores en la convocatoria y que no se descarta solicitar la ayuda del Estado Bueno estos 11 o 12 presentaciones hacen a 10.000 hectáreas de campo del distrito de 9 de Julio un dato para tener en cuenta de la masa de producción que tiene precisamente este partido y otro dato también que invita a muchos a pensar ¿por qué la gente no se ha presentado? están en esta emergencia las mayores presentaciones corresponden a Carlos María Nahón como decía Candela y a Facundo Quiroga bueno habría que ver por qué pero dejó un dato también para pensar ¿qué es este? el 50% de los campos en el distrito de 9 de Julio 50% de los campos en el distrito de 9 de Julio están alquilados están arrendados y sabiduramente también esto influye por esa no presentación para tener diferimientos impositivos y algunas ventajas de acuerdo a que están en desastre como decía Enrique hoy o por el otro lado están solamente bajo la emergencia de la sequía más noticias Plaza Italia adquiere stisonomía de paseo muy agradable para disfrutar se trabaja en el sector de juegos para los niños para que los niños puedan jugar y compartir del mismo bueno es un paseo público que está siendo recuperado como se dice modernizado diría yo utilizando una expresión más antigua y conjuntamente con ellos todos estos juegos que ustedes están observando ahí en pantalla son para disfrute para goce no solo de los niños sino también los mayores cuando acompañamos a algún niño poder ver cómo se divierten y retratarnos a la niñez a todos y saber que pueden jugar bueno siguen avanzando así que pronto va a estar totalmente liberada Plaza Italia para que la gente pueda estar disfrutando de este paseo muy lindo y sobre todo los niños de los juegos así que enhorabuena por otro lado después de un siglo se remodelan los techos del hospital Julio de Bedia la inversión es de 9 millones de pesos y alcanza a 600 metros cuadrados bueno este es un dato también muy significativo el hospital presentaba algunos inconvenientes se le hacían parches arreglos en el techo y demás se tomó una decisión por parte de la cartera de salud que viene haciendo inversiones en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y también le alcanza 9 de julio se cambió el techo más de 640 metros se hizo el techo a nuevo para que perdure el tiempo hacía un siglo que no se trabajaba con profundidad insistíamos había parches que eso evitaba que se lloviera se tomó esa decisión así que enhorabuena también por un centro de salud que no solo trabaja mucha gente sino también muchos pacientes internaciones constantes en el marco de los cuidados de salud por otro lado 20 empresas estarán en la Expo Agro 2023 presentando al distrito 9 juliense colocarán sus productos o servicios en el stand de la municipalidad y hoy se reunieron para avanzar en su presencia bueno ustedes saben que venimos informando que la municipalidad ha adquirido un predio mucho más grande que años anteriores en la Expo rural de Pergamino en el mes de marzo y se está convocando constantemente a empresas para que acompañen a ellos ya hay 20 emprendimientos empresarios lineamientos comerciales del distrito 9 de julio que han dicho que sí y se van haciendo reuniones para ir coordinando los espacios los lugares el diseño van a estar todas una al lado de otra en ese predio con el gran cartel municipalidad de 9 de julio y mostrando también los servicios que se ofrecen en el distrito las posibilidades desde el punto de vista comercial y laborales así que enhorabuena esto va a seguir todo el verano hasta la fecha propiamente dicho de la Expo pero sí que también enhorabuena por otro lado las planillas para becas municipales se entregan desde el lunes 9 te podrán escribir hasta fin de mes y alcanzan los niveles primarios secundarios terciarios y universitarios Cande en estos días le veníamos diciendo a los teleoyentes precisamente de estas becas que alcanzan a todos los niveles de educación para que no pierdan la oportunidad de aquellos que lo necesitan de completar la planilla insistimos empieza el lunes 9 el que viene hasta el 31 de enero ese día indefectiblemente cierra como dicen los chicos si no te anotaste al piste perdiste es una expresión muy muy concreta pero para que lo tengan lo tengan presente Cande así no se van a olvidar entonces recordemos del 9 al 31 por otras noticias la justicia de Mercedes también investiga el robo de una tolva y otros objetos de labranza en Facundo Quiroga la unidad funcional la destrucción número 2 abrió una causa para conocer detalles del hecho ya que todo podría haber empezado en la localidad antes de ir al campo de jurisdicción de Carlos Casares bueno ayer le informábamos de este hecho que sorprendió a la zona Facundo Quiroga también y a la zona fíjense usted lo que significa robarse una tolva que tiene que tener un nivel de traslado que puede ser una camioneta o haberse cargado en una camioneta conjuntamente con ello un tractor cortapasto herramientas grupo electrógeno un generador fíjense el valor que tiene todo eso conjuntamente para movilizar todo eso esto ocurrió en jurisdicción de Carlos Casares la familia vive en Quiroga el damnificado es de Facundo Quiroga y que es lo que hizo la patrulla rural desde el destacamento de Facundo Quiroga puso sus servicios a disposición de la patrulla rural de Carlos Casares que empieza a investigar para la justicia de Trenquelauken en ese camino de investigación logran un dato que todo podría haber empezado en Quiroga como se dice vulgarmente la vendida alguien dijo che está pasando esto podríamos hacer esto a raíz de ello la unidad funcional de la institución número 2 de Mercedes empezó esa investigación les quiero contar algo cuando se comete un delito siempre hay que ver el origen del delito y si se determina que el origen del delito en este proceso de investigación es Facundo Quiroga aunque se haya cometido en un campo a dos kilómetros camino de Carlos Casares un poco más digo dos kilómetros metafóricamente hablando muy cerquita pero ya en jurisdicción de Carlos Casares la investigación corresponde al origen esto es a Facundo Quiroga independientemente que el hecho se haya cometido en la jurisdicción de Carlos Casares esto como dato ilustrativo así que vamos a ver que va a arrojar esa investigación que hoy tuvimos conocimiento hay una instrucción penal preparatoria tiene un número de causa 228 de este año 23 vamos a ver que arroja pero varios vecinos de Quiroga están en la mide investigativa porque todo podría haber comenzado precisamente en la localidad bueno vamos terminando con esta síntesis de noticias pero no nos podemos ir sin antes dejar el pronóstico del tiempo más que nada en estos momentos que hace mucho calor el día de hoy tenemos una temperatura de 31 grados un humedad de un 15% y la máxima llegó a 37 grados para el día de mañana va a estar mucho más pesado el día vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 39 grados sí, Cande sin tener en cuenta la sensación térmica así que vamos a tener una temperatura de 40 grados o más mínimo 40 grados de máxima estamos hablando que son temperaturas que a veces hemos escuchado en el norte en Santiago de Estero en esta época del año en Formosa en Chaco bueno hoy están en la provincia de Buenos Aires y el 9 de Julio reiteramos un informe del Servicio Meteorológico Nacional que no hace mucho lo estábamos difundiendo y lo contábamos aquí en breves en cadena 9 de Julio y la ciudad de Villa Gesell en la costa son las ciudades de mayor temperatura en el territorio bonaerense estamos dando muestra de ello que mañana vamos a tener lo de hoy y mañana vamos a estar llegando a 39 grados con esa sensación térmica que podemos estar en 40 se insiste en la hora de calor conjuntamente con ello las recomendaciones del área de salud de la Municipalidad de 9 de Julio los médicos en el consultorio hacen exactamente lo mismo a cada uno de sus pacientes esos cuidados y también a los bebés mucho cuidado por lo que está significando este extremo de alta temperatura en todos los lugares pero bueno a nosotros le estamos contando lo que sucede en este lugar Cande bueno también vamos a cuidarte como todos de esta de esta ola de calor y si Dios quiere mañana Día de Reyes a partir de las 20 nuevamente breves en cadena Chau Cande y a todos ustedes que Dios los bendiga hasta mañana Chau Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena Loto Plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo tu auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurados 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses Ruraltech Confort en casillas desplazables y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería Los Amigos Amigos de Abrir Puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas y sublimaciones Creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes y encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de julio También Artículos de Ferretería y Natatorios Rurales Valinotti Simplicidad del Hombre de Campo Consultorios Médicos Corrientes Profesionales con trayectorias en cada especialidad Colegio de Farmacéuticos de 9 de julio Eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino El cartón semanal de la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra Seguridad Municipalidad de 9 de julio Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente A todos los que se suman muchas gracias Saben que en cadena todo se multiplica